Punto Medio Porque no solo tenemos el derecho, sino la obligación de construir un nuevo espacio. Punto Medio Desde ese punto, nos paramos nosotros esta mañana para contarte lo que pasa. Ahora vos, resolvé donde pararte. Muy buenos días, aquí estamos en Punto Medio. Los vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana junto a Guille Freire. Guille, buen día, si se puede decir buen día. Hay que ponerle onda, buen día. Por más que te grise, buen día. Cuando me despierte cada día, con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento de amor. Bueno, Punto Medio, como el nombre lo dice, está en el medio entre los dos programas que cubran la mañana periodística del sistema integrado de radios de la UNER. La mañana periodística comienza con José Trobato y todo el equipo de Paraná desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, bueno, Guille Freire y Guada Colombo tomamos un poco la aposta y la seguimos hasta las 11 de la mañana, que la recupera el equipo de aire fresco y da continuidad, digamos, al sistema integrado de radios de la UNER hasta las 13 horas. Lo cual, bueno, la idea es como armar un programa periodístico que va desde las 7 de la mañana y hasta las 13 horas y que mantiene informados todos los entrerrianos. Por lo general prioriza todas las noticias que están relacionadas con lo provincial, no solo con las cuestiones de las noticias provinciales de actualidad, sino también con todo lo que tiene que ver con artistas entrerrianos, con, no sé, tenemos, estaba pensando en una sección que tenemos que se llama Profeta en su Tierra, que es donde, por ejemplo, ponemos en relevancia a personas, por ejemplo, que son ciudadanos de Entre Ríos que tuvieron éxito o que, digamos, tienen relevancia afuera de la provincia de Entre Ríos. Y en ese marco cubrimos anualmente un ciclo de música del litoral que encauzó la Casa de Entre Ríos ser la capital federal, donde se ponía en escena a artistas entrerrianos. Tuvimos la oportunidad de poder cubrirlo para el sistema integrado de radios de la UNER en colaboración con País Entre Ríos, que es uno de los programas que llevan adelante los colegas Diego Vázquez y el Colo Céola y lo hicimos para el resto del sistema integrado de radios. Fue una experiencia muy fuerte de posicionamiento de las radios de la universidad. Bueno, haber desembarcado en Capital Federal no es tarea sencilla y desde las radios de la UNER se hicieron. Haber logrado una identificación con el folclore entrerriano no es tarea sencilla y el año pasado nosotros decimos que se puso la primer piedra, como la piedra fundacional, a algo que va de acá para adelante, con muchísimos desafíos, con muchísimas ganas. Y fundamentalmente, logrando esa empatía con los músicos entrerrianos, encontrarse ríos afuera de nuestra provincia es muy particular. Música 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 También está un micro denominado El Aguante, que consiste en precisamente hacerle el aguante, como se dice en la jerga del rock, como dicen los jóvenes, a bandas que están emergiendo, dando sus primeros pasos. Y bueno, en ese marco fue que hemos decidido en punto medio armar una especie de acústico los viernes, que los viernes por ahí tiene punto medio, esa condición de que uno se relaja un poco más preparando el fin de semana. Y a la última media hora abrimos el auditorio y vienen bandas a tocar en vivo. La idea es que eso después deje de formar parte de punto medio, o en todo caso se masifique o se replique y termine siendo un programa en sí mismo. Hemos abierto juego a productores que lleven adelante programas que sean oriundos de la provincia de Entre Ríos. Y en ese marco se han dado unas cuantas coproducciones y todas abordan temáticas distintas o estilos distintos, que es un poco lo que propone la radio de Concepción del Uruguay y es abordar en la tarde los distintos estilos musicales como siguiendo esta idea de lo democrático, del pluralismo, de que hay espacio para todos. La 91.3, entre otras particularidades, tiene la diversidad y se refleja además de en punto medio con lo que tiene que ver en la tarde, pasando de estilo desde el folclore, visto de distintas maneras, un folclore nuevo, el folclore más tradicional, tango, jazz, música de rock, rock viejo, rock internacional, rock nacional, poesía articulada con música y todos enfocados, programas, a un ámbito de que se puedan reproducir, se puedan emitir a las tres radios, no solamente en Concepción del Uruguay. También tenemos en punto medio secciones muy relacionadas a lo que tiene que ver con la vida institucional de nuestra universidad, está la actualidad todos los lunes de lo que va a pasar con el programa Propuestas TV, los miércoles está uner noticias informando toda la actualización que se hace en el portal, también tenemos más llegado hacia el jueves una mirada de los diarios del mundo a través del buscador que propone este mismo portal, es decir, una llegada directa a la vida institucional de la universidad dentro de punto medio. Este concepto de poder, digamos, estar como atravesados en una mañana por tres ciudades que son absolutamente distintas en su idiosincrasia y en su manera de ver, bueno, hasta incluso en el proceso selectivo de la información. Y el hecho de ser universitario, radio universitaria, nos permite, la verdad, movernos con mucha mayor tranquilidad acerca de lo que queremos informar y decir, como una mirada absolutamente distinta de la realidad, digo, no tan urgente, sino más bien un poco más profunda y salirnos un poco de este juego que tiene permanente los medios de comunicación, donde hay una espectacularización de la noticia, donde el urgente no deja tiempo para lo importante, donde no se profundizan en las causas y solamente uno va hacia la consecuencia y me parece que un poco la mirada está dada desde lo periodístico en la mañana del sistema integrado de radio en IEM. Vamos a parar un poco y vamos a reflexionar acerca de esto y aportemos algo para esto que está pasando.